hola soy el Eric otra vez y hoy día nos vamos desde vía a la costa hasta semanas veamos qué tal de ver y 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